La deuda aproximada de noviembre que ellos nos dejaron fue alrededor de 2.080 millones de pesos. 2.080 millones de pesos, pero analizando los contratos de financiamiento, observamos claramente que cualquier institución financiera que le preste a alguien a largo plazo, siempre debe tomar sus precauciones, de tal forma que ellos hacen su negocio a través de una tasa de interés que en el tiempo les permita hacer una utilidad agradable y de acuerdo a sus intereses y no les conviene que uno vaya a pagarles anticipadamente la deuda que se vea comprometido. De ahí pues que es cuando las instituciones financieras procuran poner ciertas penalidades en caso de que el deudor quiera anticipar el pago de la deuda. Medimos un poco a cuánto pudiera ascender las penalidades del crédito y nos dimos cuenta que independientemente de que prepagáramos, las condiciones de mercado nos podían ofrecer mejores tasas y aún así tener un ahorro mensual en el pago de intereses. Es por eso que decidimos llevar a cabo el refinanciamiento. Yo en primer lugar el beneficio importante es que si ahorita pagamos alrededor de 27 millones de pesos mensuales de interés y amortización, o sea, estaremos pagando cuando menos, cuando mucho, 19 millones. O sea, tendríamos cuando menos un ahorro de 8 millones de pesos mensuales. O sea, ese es un primer atractivo del refinanciamiento. El proceso que hicimos de competencia se acercaron 10 instituciones financieras en la República, de las cuales al final del día, cuando les dimos todas las bases del proceso de competencia, el mero día, que fueron como cuatro semanas después, se acercaron 5 instituciones financieras y hicieron las ofertas correspondientes. Quiere decir que los que se quedaron al final de la competencia fueron AdBank, Banorte y Banobra. Teníamos que juntar dos instituciones bancarias. Con una no podíamos llegar a la totalidad del adeudamiento. Teníamos que combinar dos instituciones. Entonces, teníamos tres finalistas que eran AdBank, Banorte y Banobras. Entonces, analizamos la AdBank, que AdBank es la que actualmente tiene, es dueña de siete pagarés de la deuda del PIRE. Y, sin embargo, pues obviamente la tasa de interés que tiene el PIRE trae una tasa promedio de 10.28, la deuda del PIRE. Entonces, tenemos que refinanciarla porque tenemos que refinanciarla. Con el préstamo que tiene actualmente el PIRE con ellos, pues ellos tuvieron que hacer un swap para efecto de tener un seguro en tipo de cambio. Es más, si ese seguro de tipo de cambio va a representar para nosotros ahorita probablemente unos 120 millones de pesos, 130 millones de pesos. Entonces, al final del día nos quedamos ya con Banorte y con Banobras. Banorte nos está... El Congreso y el Cabildo nos autorizaron hasta un adeudo de 2.560 millones de pesos. Ese es el tope de endeudamiento que puede tener el municipio. Y de los 2.560 millones conseguimos 725 millones por parte de Banorte y 1.835 por parte de Banobras. La tasa promedio ya ponderada que debe de existir entre los dos bancos debe de ser aproximadamente... O sea, considerando una TIRE que ahorita más o menos anda en 4.85, debemos de andar en una TIRE aproximada de 6.30, 6. por ahí. O sea, como la TIRE todos los días cambia. O sea, no podemos tener siempre una tasa ya fija, ¿no? Siempre va a estar cambiante. Y luego, quien garantiza los pagos son las participaciones federales. Entonces, la participación federal, pues, es el ingreso principal del ayuntamiento. Y entonces, al tener nosotros como otorgar en garantía las participaciones, pues, ahora nos sometemos ahora sí que a que la federación le envíe la participación al Estado, que es lo correcto, y luego el Estado nos entregue la participación que nos corresponde a nosotros como municipio. Y luego, de acuerdo con los contratos legales que se firmaron en los adeudos de tanto de NADBAN como de PIDE como de Scotiabank, si sumamos todas las garantías que dieron, pues, andan como en 120%. O sea, garantizaron más del 100% de las participaciones. Entonces, esto nos llevaba a que la estructura o el diseño que debíamos de tomar de financiamiento teníamos que pagarnos todos los créditos, porque están contaminados todos parcialmente dentro de un fideicomiso para efectos de generar las garantías correspondientes. Entonces, dijimos, no, tenemos que desbaratar, liquidar los fideicomisos esos y hacer un solo fideicomiso maestro para estos dos créditos que vienen. Y estamos pensando, creemos que así va a ser, de que una vez que logremos la liquidación de estos adeudos, llegaremos a otorgar hasta el 70% de las participaciones, no más del 100% como hasta ahorita. Yo creo que llegaremos al 70% de las participaciones. ¡Gracias!